La semana de hoy, contándoles que Edgar Armando Uribe, quien es secretario de Gobierno de Villa de Rosario, nos habló sobre la reunión que tuvo con la procuradora Miriam Rosso, donde se basaron diferentes temas, en especial la trata de personas y del Consejo de Seguridad para nuestro municipio. Bueno, Castañeda, un cordial saludo. Muchas gracias por la invitación y por estar siempre tan interesado en los temas importantes del municipio. Sí, efectivamente tuvimos una reunión con la procuradora, la doctora Miriam Rosso, para tratar un tema tan importante como es la trata de personas. Es decir, evitar justamente que este fenómeno que se ha presentado, pues se siga presentando en nuestro municipio. No obstante, conviene señalar que la primera reunión, es decir, la primera instalación o la instalación del primer comité contra la trata de personas, no fue ese día en la Casa de la Cultura, sino fue el 24 de mayo, 24 o 25 de mayo, en las instalaciones del Palacio Municipal. ¿Qué se trabajó en ese primer comité o qué se, digamos, cuáles fueron los puntos claves en ese comité? Lo primero, digamos, reconocer y diagnosticar la situación, la problemática que se viene presentando en todo el municipio, para que a partir de ahí, a partir de ese diagnóstico claro y conciso, el punto número dos, entonces, poder materializar el plan de acción que desde la Procuraduría y los entes regionales debemos realizar para contener y para contrarrestar este fenómeno que se está presentando. En ese orden de días, desde el 24 de mayo, se presentaron, obviamente, cada uno de los ítems que componen ese plan de acción para, digamos, además de contrarrestar, para darle un cumplimiento, ¿no? Hay que dar un cumplimiento porque nos nace, porque lo debemos hacer y porque lo queremos hacer en este tema, que es muy importante, demasiado importante que la Administración Municipal, pues, abra esos espacios para que la gente conozca, en realidad, qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que se está haciendo desde la Administración Municipal. Luego, sí se manejó un taller técnico, un taller más didáctico, mucho más práctico, con todos los miembros, digamos, de la Administración Municipal, para que ellos sepan qué es lo que se tiene que hacer en estos casos, porque si la Administración no conoce, en realidad, cuál es ese plan de acción y qué es lo que queremos desde el orden nacional y regional, pues, en realidad, estamos perdiendo el tiempo. Por otro lado, el doctor Armando Uribe, se llevó a cabo ayer en las instalaciones de la Administración Municipal, en la sala de conferencias, una reunión, o más que todo, un Consejo de Seguridad, con la presencia del comandante del batallón mecanizado número 5 Maza y otras autoridades como Migración. Cuando hablemos de ese Consejo de Seguridad, debido a que a veces la gente dice, bueno, se convocan consejos de seguridad, pero sigue la problemática de orden público y el desorden en Villarosuario. Bueno, sí, efectivamente, ayer realizamos un Consejo Ordinario de Seguridad en el municipio, tuvimos la presencia de la Policía Nacional, del Ejército Nacional de Migración y de representantes de la Administración Municipal. Yo le quiero resaltar lo siguiente hoy, Castañeda, y es que ayer se presentó el programa que se va a ejecutar en lo que nos resta de este mes, porque la gente nos ha preguntado ¿y qué está haciendo Secretaría de Gobierno? Entonces, quiero que la gente sepa que nosotros hemos lanzado un programa en materia de seguridad y convivencia que lo hemos llamado Castañeda por una Villa del Rosario menos divergente, menos desviada y menos criminal. Por cuestiones de reserva del sumario, yo no podré dar más precisión al respecto, pero ese programa se presentó ante estos entes, que son los encargados del tema de seguridad y la convivencia en nuestro municipio. Por ahora cayó muy bien, gustó mucho el programa, tiene un objetivo claro y si lo quiero compartir con usted, quiero que esto para usted sea una primicia, el objetivo de este programa, el éxito de llegar primero por una Villa del Rosario menos divergente, menos desviada y menos criminal, está en diagnosticar en realidad, entre otras cosas, cuáles son los nexos de causalidad en este tipo de conducta, es decir, qué es lo que está ocasionando este tipo de conducta. Porque la idea no es solamente hacer un plan de choque, no es realizar ciertas acciones, sino en realidad es pensarlo a futuro, que el municipio en realidad y la gente entienda por qué se viene presentando esto. Luego habrá unas acciones muy concretas con la policía y el ejército en ciertos puntos focales. He dado una orden y es que atendamos las necesidades de la gente, la gente no quiere que estos temas se hagan en cuestiones tan visibles, sino que en realidad vayamos y aterricemos a estas propuestas donde estas organizaciones nos están haciendo tanto daño. Entonces, este programa está, digamos, destinado para ellos y estamos trabajando en eso. Eso fue uno de los puntos que se trataron ayer. Obviamente, se abordaron los puntos que cotidianamente se atienden en estos consejos de seguridad, pero ese fue el tema más importante. Y otro de los temas a los que le vamos a dar mucha importancia es que, desde Secretaría de Gobierno, vamos a darle todo el respaldo y la protección al director de tránsito y a todo su equipo de trabajo por la labor tan interesante que ellos vienen realizando en ciertos puntos de Villa del Rosario. Por ende, han sido objeto de grandes ataques por parte de estas organizaciones. Fueron muchos los puntos que trabajamos, pero sí quiero que usted pueda compartir ese programa que desde Secretaría de Gobierno van a comenzar a observar.